¡Hola! Yo soy Drash, bienvenido a otro video de Rewaldi, y en este video voy a hablar de el Chrome Digisoy, el metal ficticio de Digimon más popular de todos, de todos los putos tiempos, de hecho si leíste muchos perfiles de Digimon sabrás que lo mencionan varias veces, pero más concretamente en este video voy a explicar qué es y todos los tipos de Chrome Digisoy que existen, y adicionalmente también voy a dar ejemplos de qué Digimon lo poseen. Dicho esto, empecemos con el video. Bien, vamos a empezar por lo básico que es la explicación con respecto al Chrome Digisoy. Ah, la explicación puede ser un poco enredada por algo que ya van a entender más adelante. Bien, el Chrome Digisoy es un metal muy muy raro que solamente algunos Digimon tienen, y acá está el punto donde se vuelve enredado. El Chrome Digisoy en sí es el refinamiento del Chrome Digisoy. Sí, tienen nombres similares, pero no es lo mismo. Uno es Chrome, ok, Chrome, y el otro es Chrome, o sea, con M. Le puedes decir, si no, en español Chrome y Chrome, ya está listo, porque si no, te explota la cabeza. Cuestión, es que acá no termina todavía, porque el Chrome viene del mineral Huanglong. Sí, acá es donde las cosas se ponen un poco más extrañas. El mineral Huanglong es un metal también excesivamente raro, pero que tarda mucho 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 tiempo formarse. Para que sea una idea, es un mineral que está en formación desde los tiempos antiguos del Digital Wall, e incluso en los tiempos actuales del mismo hay muy poco de dicho mineral. Su nombre proviene de Huanglongmon, el cual es el único Digimon que lo posee. Con una pequeña excepción que no está 100% confirmada. ¿Y por qué digo 100% confirmada? Porque en el perfil de Grondramon se dice que probablemente en sus escamas esté impregnado dicho mineral, ya que él está constantemente excavando en cuevas donde está el mineral Huanglong. Pero no se puede confirmar esto, ya que siempre que algún Digimon se encuentra con Grondramon, muere en el instante. Otra propiedad con respecto a este mineral, es el hecho de que al ser tan pesado, es imposible hacer armas con él mismo o armaduras. Haciendo un resumen rápido antes de continuar. El Chrome es el refinamiento del Chrome Digisoy. Ok, y el Chrome Digisoy sale del mineral Huanglong. ¿Se entendió? Ahí está, primero mineral Huanglong, después Chrome y después refinamiento, que es Chrome. Para no confundirnos. Ahora, vamos a pasar a explicar los distintos tipos de Chrome Digisoy que existen. Y vamos a empezar por el básico, que creo que era lo más odio. Las propiedades del Chrome Digisoy básico son ser un metal raro, ser un metal también resistente, y ser un metal flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso podrías hacer alas con el mismo. Pero, su propiedad más poástica, es decir, más épica, es el hecho de que si querés dañar al Chrome Digisoy, tenés que atacarlo con Chrome Digisoy. Es decir, no podés dañarlo si no lo atacás con otro material que no sea ese. Épico, ¿verdad? Sí, bastante épico. De hecho, esta es una característica que también comparte con el Chrome Digisoy. Si querés dañar al Chrome Digisoy, tenés que atacarlo con el Chrome Digisoy. Mierda, con los nombres confusos. A no ser que tengas Chrome Digisoy. Si tenés Chrome Digisoy, hacer un refinamiento del Chrome Digisoy, podés atacarlo con el Chrome, y el Chrome sería mierda. Me estoy enredando mentalmente bastante. Ok, pongamos en práctica lo que les acabo de decir con un ejemplo para que esto sea más vistoso y simple. Los primeros dos Digimon confirmados con Chrome Digisoy, antes de refinarlo, fueron Sudomon y Pukumon. Sudomon tiene Chrome Digisoy en su martillo, es decir, está hecho de eso. Y Pukumon, su cabeza está hecha también de Chrome Digisoy. Bueno, su cabeza no, el casco que tiene en su cabeza. Por lo cual, si el martillo impactará con el casco, se pueden hacer daño entre ellos. Ahora, agarramos al primer Digimon que se confirmó que tenía Chrome Digisoy, el cual es metaletemon. Sí, todo su cuerpo está cubierto de Chrome Digisoy. Si el martillo o la cabeza de Pukumon golpearan el Chrome Digisoy, su Chrome Digisoy, bueno, su Chrome Digisoy, digo, el Chrome Digisoy sería dañado, mientras que el Chrome Digisoy no sería dañado, al ser un refinamiento. Espero que ese ejemplo hermoso se haya entendido y no se hayan enredado con el Chrome y el Chrome y... No, el Chrome y el Chrome. Ok, ok. Ahora continuemos con la hermosa explicación de los distintos tipos de Chrome Digisoy que existen. En primer lugar tenemos al Chrome Digisoy azul, el cual, al ser más ligero, es más rápido. El ejemplo más popular del Digimon que lo posee es Ulfors Vidramon. Otro ejemplo podría ser Dukemon X y también hay más Digimos que lo poseen, como Dynasmon X. Me estoy dejando uno, porque eran cuatro, pero bueno, ahí están algunos ejemplos. Después tenemos al Chrome Digisoy rojo, el cual otorga una gran resistencia y lo tienen Digimon como Slaymon o Chausdramon. Después tenemos el Dorado, que a diferencia del rojo, otorga más ataque y lo tienen Digimon como Magnamon X o SecGreymon. Y a partir de este punto entramos a los tipos de Chrome Digisoy únicos. Es decir, tipos de Chrome Digisoy que nada más tiene un solo Digimon. Para empezar tenemos al Chrome Digisoy obsidiana, o si quieres decirlo en inglés, obsidian, el cual solamente posee Kaiser Leomón. Sí, para que hagan una idea de sus características, el obsidiana es una mezcla entre lo que puede ser el rojo y el dorado. O sea que es bueno en ataque y en defensa, y adicionalmente, que esta es su característica especial, es un metal tan, pero tan, pero tan filoso que cuando Kaiser Leomón corre, el mismo empieza a agarrar y cortar el aire, y el solo impulso de correr con ese metal hace que el aire como que te dañe, te corte. Sí. De hecho, probablemente todas las técnicas de Kaiser Leomón estén basadas en base a este Chrome Digisoy. Épico, ¿verdad? Y recuerden, solamente lo posee él. Después tenemos al negro, que es todavía más raro. Por el hecho de que el negro fue creado por el mismo Ygrasil, al modificar a Craniumon. De hecho, Craniumon está compuesto íntegramente por este Chrome Digisoy. ¿Cuáles son sus características? Ni puta idea. No se mencionan. No sé, podríamos decir que hace que Craniumon sea súper, súper, súper mega duro. Evitar chistes racistas de eso, por favor. O algo así, pero como tal, en su perfil oficial no menciona cuáles son las características exactas de este Chrome Digisoy. Y por último tenemos al Chrome Digisoy marrón. Desgraciadamente, no sabemos lo que hace. El único Digisoy que lo tiene es DoofmonX. Y su perfil estaba en Digimon Live. Página que aparentemente ya no existe. Y nunca lo tradujeron. Por ende, no sabemos qué carajos hace. Así que hasta que Doofmon esté en el Digimon Reference Book. DoofmonX. Hasta que lo pongan, nada. Y con esto básicamente se termina la explicación sobre qué es el Chrome Digisoy. Y también los tipos de Chrome Digisoy que existen. Antes de terminar con este video, les tengo que recordar que abajo en la descripción están las fuentes con las que se hicieron en este video. Las cuales son básicamente un artículo de Wikimon y un artículo de Digimon Wiki en inglés. Las cuales agarran y recopilaron toda la información disponible con respecto a estos perfiles oficiales, páginas, productos, etc. Es decir, tienen referencias y tal para que los corroboren. Recuerden que toda esta información está en inglés. Así que si quieren indagar más y ver más cosas con respecto a esto sobre... Por ejemplo, el listado de todos los Digimon que poseen los Chrome Digisoy y todo eso. Tienen ahí las fuentes para que, bueno, lo vean. Así el Gigi y Zipowa. Otra cosa importante es que este también es un video de Patreon. Así que gracias, gracias por su hermocho apoyo. Hacen que el barco si puta sea posible y que le pueda comprar al buen drogas más drogas. Si no sos parte del canal, sé que no teniste su último, pero ellos no entendieron. Así que eso es lo que importa. Así que como siempre, muchas gracias por apoyar nuestro hermocho contenido. Y por último, terminando con esta cadena de publicidad asquerosa que es necesaria. En la descripción también tenés los links a nuestras redes sociales. Y bueno, si querés agarrar y seguir mi Twitter y ver cómo publico fotos de cuando cocino fideos y probablemente me intoxico a mí mismo, ahí lo tenés. No sé por qué querrías ver eso, pero bueno, ahí está. Yo soy Trash y vamos a ver el siguiente video de Rewaldi. Adiós. ¡Gracias!